Música Mirad, mirad que mensura Mirad, mirad lo que tiene el río Pisuerga chicos Nos hemos encontrado aquí con el amigo Ángel Como os dije ayer en la intro Que nos íbamos a encontrar ¿La tiene? ¿La tiene? Si señor Ángel Mira, olu pepina ¿Eh? Que pasada Al varón rojo chicos Esta es buena Música Muy buenas chicos Bienvenidos a un nuevo viaje de Travesía Rural Hoy volvemos a irnos a la montaña Palentina Pero en este caso, en vez de a la cuenca del Carrión Nos vamos a ir a la cuenca del Pisuerga Vamos a pescar el río Pisuerga en su curso medio alto ¿Vale? No es alta montaña Pero bueno, está prácticamente arriba del todo Hoy como no, me acompaña mi amigo Lula Que ya le conocéis Hola chicos Ya le conocéis de otros vídeos Acabo de salir de trabajar Son en torno a las 4 de la tarde Lo que he hecho 4 cosillas y tal Hoy es viernes por la tarde Vamos a pescar un poco por la tarde Y vamos a hacer el sereno A ver si somos capaces de liberar el bolo Como siempre digo En este ratillo Es el reto de hoy Mañana tenemos el Coto de Quintana Luengos Que la verdad Que tenemos mucha gana de pescarle Que ya le pescamos en su día Pero vamos a volver a repetir A lo largo del día Mañana en el Coto Pues vendrá mi padre también Nos acompañará en esta aventura Vendrá Ángel Del canal de Youtube Ángel GJ Fishing Que es un fenómeno Y os animo a que os suscribáis al canal Y bueno Y va a ser un viaje Un poco una aventura Que bueno Que si queréis acompañarnos Y vivirla con nosotros Pues no os perdáis el vídeo ¿Nos vamos para la montaña? Nos vamos Vamos a por ellas chicos Bueno chicos Pues ya estamos llegando Queda muy poquito Tenemos muchísimas ganas Así que ahora Cuando lleguemos Miramos un poco el río Nos cambiamos Y al agua No hace mucho aire Así que Creo que es posible Que cojamos alguna moscasera Así que nada Vamos a ver si llegamos al río Que tenemos muchas ganas ya Bueno chicos Pues hemos llegado Al pueblo de Quintana Longo Vamos a ver un poco el río A ver en qué condiciones está Para ver lo que nos vamos a encontrar mañana Le vamos a pescar un poco más arriba Vamos a mirar un poco en qué condiciones Nos vamos a encontrar el río Así que venga Acompáñadme Bueno chicos Pues el río Lo encontramos bastante bien Creo que el jaudal Es bastante bueno Un poquito claro La verdad Que esto seguramente Haga que las truchas sean difíciles Pero bueno Es lo que nos gusta Lo vamos a intentar Así que nada Vámonos a A donde vamos a pescar hoy Nos vamos a cambiar Y al agua Que es que tengo unas ganas Ya solo con estar en el agua Que no os podéis hacer una idea Así que nada chicos Vámonos al tramo de pesca Y así daríamos comienzo A nuestro viaje Por tierras palentinas Tenía muchísimas ganas De pescar esta conca Del río Pisuerga Y no podía faltar Una buena sesión De pesca moscaseca A pesar de que llegamos Con muchas ganas El río no mostraba Ningún atisbo de actividad Y es por eso Por lo que empezamos A pescar un poco Todo al agua Y a comenzar a empezar Si este día Habría sereno o no Y cuando ya pensaba Que me iba a marcar El primer bolo de la temporada En el sereno Sucedió esto Mírala Qué buena Qué buena Te engañé Te engañé amiga Te engañé Me cago en la mar Que pepina Qué buena es Me cago en la mar Esto es un misil Lula misil Te engañé tía No sé cuánto pesará Muy buena No quiero que se me vaya No quiero que se me vaya Están fuertísimas No sé qué tal luz Tendréis chicos Lo siento Es el sereno No me gusta Lo has visto Lula Misil Lula Misil Misil del sereno Chaval Bueno chavales Sereno Ya se acabó Esto es increíble El primer día Aquí me iba a ir bolo Increíble Pepina del pisuerga Tío Vais a flipar Mirad qué lomo Muéstralo a la cámara Lula Mirad Mirad qué jabalí Tiene en torno a los 3 kilos Esa trucha Grábala un poco Mira qué gorda está Parece un lucio chaval Vaya cómo está tío Podrás hacer una foto con el móvil Y la soltamos Que no sufra más el animal Bueno chavales Primer día de pesca Cuatro horitas de pesca Y recompensa Que esperemos a ver Cómo lo mejoramos mañana Esto Se va para el agua señores Vamos a mostrarla un poco Mirad Mirad qué hermosura Mirad Mirad lo que tiene el río pisuerga chicos Mirad qué loma Adiós bonita Qué pelea me has dado No sé qué tal se verán las imágenes Porque no teníamos casi luz Pero esto es increíble chicos Esto es una pepina Que se va para el risulto Ahí va Bueno chicos Despejimos el capítulo para mañana Nos vemos en el alba Mañana tenemos el coto de Quintana Lleguemos Y a ver si podemos mejorar esto Que lo dudo Así que Nos vemos mañana Chao Muy buenas Pues ya estamos en el alba Otro nuevo día Hoy estamos en el río pisuerga Como os dije ayer Estamos en el coto de Quintana Lleguemos Como veis Estamos en el amanecer Un poquito de niebla Viento no tenemos Hay alguna trucha que está comiendo ya Son en torno a las 7 de la mañana No hemos dormido casi Así que nada chicos Vamos a cambiarnos Vamos a ponernos nuestros equipos de pesca Y nos vamos a meter Porque mira Ahí ha hecho una buena prueba Nos vamos a buscar una tablita En la cual veamos Que se está encebando Riza un poquitín El agua alguna vez Pero bueno Mira ha vuelto a repetir Lo vuelve a repetir Esa sí que es buena Esa sí que es buena Así que nada chicos Nos vamos por el agua A por ellas Gracias por ver el video Ahí está la primera Ah, se soltó Se soltó Pero era pequeña, macho Bueno chicos, pues ya estamos A pie de río, nos hemos encontrado aquí Con el amigo Ángel, como os dije ayer en la intro Que nos íbamos a encontrar, el amigo Ángel del canal de YouTube Ángel JG Fishing, un saludo, amigo Muy buenos amigos, nada, soy un poquito tímido Los animalos nos acabamos de conocer Con eso ya os digo todo Pues nada, os animo a que suscribáis al canal de Ángel Porque la verdad es que pesca también a todo Pesca cucharilla, pesca mosca Pesca ninfas y coge unos bichos Que os animo a que os paséis por su canal Así que nada chicos, vamos a pegar unos lances Que dice que él ha estado con un varón rojo Pescando las corrientes y que está subiendo Un montón de truchas Estoy pescando totalmente al agua, ya que no veo cebas Y suben, vamos, bastante bien O sea, una gozada Así que nada chicos, vamos a ver si tenemos suerte Y pasamos una bonita jornada de pesca En el cuarto de Quintana Lengos A por ellos Aquí con un varoncito rojo Vamos a ver si se hace subir alguna Esto es de trucha seguro Ahí detrás de esa rama Si dices que están de subir Sube seguro Mira Te comió La tiene, la tiene, la tiene Te cuelgo No, 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 eso es trucha Eso es trucha Mira la que guapa Estaba hablando por teléfono Me ha pillado hablando por teléfono Son guapas, son guapas Son buena tamaño, hombre Vamos ahí ese ángel Al varón rojo, ¿no? Al varón rojo, tío Está Está dando Como la comió, eh Ya la habíais visto, eh Qué bonita Pues si Bueno, la vimos, se va los dos Si parece una librera casi del torne Es macho Guapísimo Trucha de pesuerga Sí señor ángel Son esos cinco Vamos a por más Sí señor, sí señor No, no, no Se te ha soltado No se te ha soltado Téplala Con los dientes Con lo que haga falta Un poco nervioso Tranquilo Está bien Está bien No es mala No es mala Esa aquí está el buen Aquí está el bolo Aquí está el bolo Que te llevaba un día ayer Están subiendo las chicas, eh Sí, sí, sí Están así es una gozada Qué bonita la librera No me la habíais dejado A mí cabrón Qué bonita son, eh Es que es una preciosa Pues ya quito el lula El bolo Qué librea Pues hala A nadar Hala Ahora me toca a mí, eh Chavales Venga, que has quitado el bolo Lula, choca Ya era hora Me he quitado un peso encima Ha subido una subida muy guapa, eh Un poco más pegado a las piedras Es un sitio de que suba De que aunque no tenga hambre Suba Mira, oló, pepina, pepina Pepina Qué buena era, macho Oló, qué pepina Tenía más de medio kilo, eh Tenía más de medio kilo Yo la he visto a la cámara Mira, pepina esa, eh Esa era de Guadalajara Ey, otra Esa otra vez Es la misma, es la misma Chaval Es la misma Esto es increíble Ahora sí que es increíble Le echo una mano si quieres, eh Venga, Ángel Dame la caña tuya, si no Qué buena, sí, señor Qué buena, niño Ángel Aquí tenéis a los dos máquinas de YouTube Sí, señor Qué buena, macho Dos veces que se ha tirado Clavarla y se vuelve a tirar, macho Esto es increíble Esta gente sabe Los demás aprendemos Vaya tela, macho Buah, está salvaje, eh Más de Quintana Luegos Mira, qué librea, tío Bueno, chavales Quintana Luegos Power Mira qué bonita, es que está vivísima Está muy viva Ey, se le ha agarrado la boca Yo creo que es un machazo, eh Es un machazo, yo creo, eh Qué libreón Qué brutalidad Eh, qué pasada Al varón rojo, chicos Bueno Pues se va para el agua ya Otra vez que le pillamos a Ángel aquí en Acción Ahí lleva otra Es que era otro sitio muy bueno Adentro Pues otra más Vaya gozada Y acabamos de empezar Al agua Sí, señor Ángel A por otra Ahí está, así con mi caña Sí, señor La tercera de Ángel Con la caña de travesía Sí, señor, ahí Al varoncito rojo Al varón rojo Y una gozada Qué preciosas Qué preciosas Al agua Sí, señor Otra más Ahí está Otra más Sí, señor Al final le gusta mi caña también Ole, ole, ole Bueno, van saliendo pequeñitas Pero Esperemos que salgan Las mamas de estas Vamos a ver cómo va evolucionando la tarde Pequeñitas, pero Son preciosas, eh Pues ya seca Cualquier pez es bonito, macho Otra más Bueno, chicos Comenzamos la segunda parte del vídeo Ya hemos comido Hemos celebrado Que no os he dicho antes El cumpleaños de Ángel Hemos comido un choletón Ahí Aquí en la zona de Aguilar Y nada Vamos a A pescar el tramo de la tarde Ahora sí que nos acompaña aquí Mi papa Que ahí le tenemos Ya está preparado también Y vamos a ver si tenemos suerte Y podemos pasar un buen rato esta tarde Así que nada Vamos a ver Qué tal se da el tramo de la tarde Bueno, pues la primera de la tarde, chicos Qué bonita Entró A unir la mosca Y se clavó a robo Ahí va Pequeña, ¿no? Bueno, necesita el volo Sí Todavía no la has cogido Pequeñina, ¿no? Pero bonita A ver si no sé cómo las de esta mañana Macho Todas, todas, todas La comienza de dentro Bueno, chicos, pues nada Se me acabó la batería Y no la podemos grabar la suelta Así que ya Aquí el papa ha quitado el bolo Así que Vamos a seguir A ver si por lo menos tenemos Aunque sea un poco de sereno O algo Porque de momento No tenemos apenas actividad Es la de la puta, niño Es la de la puta, niño Es la de la puta Ya te estoy diciendo que son todas buenas, Lula Tranquilo ¿Qué tal es? Es buena, ¿no? Es guapa, ¿no? Es medio que late la sacadera Que no la tengo Ya voy Que tengo yo sacadera Tranquilo Tranquilo Es guapa, es guapa, es guapa Agárrame que me caigo Que no me he sentado bien Agárrame que me caigo Eh, no me, no me es Que me caigo Qué guapa es Esa no es boga, ¿eh? Esa no es boga, Lula Lula, pues al agua Con ella La trucha de Lula del día Agárrame, ¿eh? Espera que Agárrame, dice Mira, acámate Que la vamos a ver Como un escopetaro Sí, sí, sí Siéntala Lentita, lentita Se ha ido Burbujita Que se ha cogido aire En revés Y ala Ahí va, ahí va, ahí va Ahí la estoy grabando todavía Bueno, parece que alguna Se está animando el sereno Vamos a ver si Podemos mostrar alguna Alguna que otra más Llevo, llevo Bueno, pues Pues otra más, chicos Ahí tenemos a Lula Y a mi padre Que les he dejado ahí Y nada más venir para acá Había una corrientita La he visto cebar Y bueno, pues otra más Del cuarto de Quintana Langos Para el agua Bueno, vamos a ver si Creo que he visto otra cebar ahí En estas corrientillas Vamos a ver si Oye, si alguna antes del sereno Quiere dar la cara Pues Pues bienvenida sea Vamos a seguir ¡Vamos! 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 Es una boga, tíos Es una boga moscaseca, tíos Bueno, chicos, pues para que veáis Que las bogas también entra moscaseca Una boguita del pisorga Adiós ¡La llevo! Otra zapatilla Un pedazo de cacho, tío Estoy flipando Estoy flipando ¿Pedazo de boga o de cacho? A ver De cacho, chavales Bella pedazo de cacho Hoy estamos por sacar de todas especies Mirad qué pedazo de cacho Esto es lo que llamamos aquí un cacho ¿Vale? Que es diferente especie a la que cogen en Cataluña Que son súper grandes y se vuelven depredadores Aquí, a este, este es el tamaño Y esto ya es súper brutal, ¿eh? Así que nada, al agua Bueno, pues a la espera del sereno ya lo veis Cachos, bogas ¿Y dónde están las truchas? Habrá que esperar un poco más, chicos Vamos a ver qué pasa Otra más, chicos Otra pintona Esta sí es pintona Qué bonita La biceba Otra más Adiós Y cuando ya creía que el día había finalizado Volvió a suceder esto Esta es buena Esta es buena Esta es buena Esta es buena Esto es Quintana Luego, chicos Me partió Otra como la de ayer Como sabía yo que se iba a bajar aquí a cebar Dios A punto Acabó el sereno para mí Bueno, chicos, pues hasta aquí el capítulo de hoy Grabo la salida desde aquí, desde casa Pues porque ya era muy de noche Y vamos a tener muy malas imágenes para despedirnos Nada, chicos Deciros que si habéis llegado hasta aquí Y os ha gustado el vídeo Pues nada, dejar un like En apoyo al canal Y así para que se comparta con más gente Si por el contrario, chicos Nos ha gustado el vídeo Pues nada, me dejáis su respectivo dislike Y me podéis un comentario A ver en qué puedo mejorar los vídeos Espero, chicos, que hayáis disfrutado De esta nueva aventura Con las imágenes Con la pesca Con el día en general Que hayáis disfrutado del río Pisuerga Y de sus bonitas truchas Recordaros lo de siempre, chicos Que nos podéis seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Si no estáis allí Pasaros por allí Ya que allí subimos fotos Y stories En tiempo real Y nada, chicos Nos vemos en la siguiente aventura ¡Chao!